¡Buenos días! ¿Cómo están? Hoy es martes y es el último día del 2014. Quiero tomarme este momento que estoy manejando para desearle a todos un muy feliz año nuevo. Espero que sea muchísimo mejor que este año. A mí sí, deseo que todos tengan salud, amor, alegría, que es lo más importante. Y si hay eso, hay todo el resto. Ahora voy a buscar a Óscar. Ella salió, pero yo me tengo que quedar hasta las 3, hacer las 8 horas, porque el viernes les voy a salir temprano. Pero ahora vamos rumbo ahí y estoy asustada. No sé si sé la palabra. No sé, pero asustada, asqueada, me da asco. No sé cómo decirles, pero hay una rata en la oficina. ¡Oh, Dios mío! Todo el día estuve sintiendo de que la mugre rata estaba en mi escritorio. Y pienso que sí está, porque está lleno de popó. Ay, no, es un asco, un asco, un asco. Voy a ir a buscar una trampa de rata, porque la verdad yo no puedo estar así. Es un asco. A mí nomás siento que se me va a meter por los pantalones, pero en fin. Acá ya llegué a buscar a Óscar. Maxi se acaba de despertar. Más bien lo desperté para cargarlo al auto. Hi, ahora vinimos a Fresh and Easy a comprar las papas para esta noche. Leche y facturas para merendar con los abuelos. ¿Eh, Maxi? Y Maxi no sé qué tienen en la cara, que se le está haciendo como un rash. Mi mamá dice que es del frío. A ver, no, 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 ahí no chupes. ¡Mamá! No chupes. ¡Papá! ¿Qué mejor? ¡Papá! Pero sí, no sé qué tengo en la cara, pero se le está haciendo como... Acá se rasguñó, pero se le está haciendo como rojo, pero pienso que es por el frío. Así que le estoy poniendo crema. Pero sí, vinimos a Fresh and Easy a buscar lo que nos hacía falta y ya nos vamos a casita. Acá estoy en Walmart y hay un montonero de cosas en la oferta. Según dice que están 50, pero están al 75. Hay papeles. Hay muchísimas cosas como este, como para regalo. Los foot warmers. Hay muchas cosas para regalar, así que voy a aprovechar y a comprar para el año que entra. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Amigos, les recomiendo que vayan ahora mismo a Walmart y que compren todo lo que está en descuento. Los papeles dicen que está a 50, pero en realidad está a 75, porque yo tenía un libro que le había comprado a Maxi, que tiene luces y es de Navidad y cuenta la historia de Papá Noel y todo. Y una señora me dijo que todo estaba a 75. Entonces dije, ¡oh my God! Cuando me dijo eso, empecé a agarrar y agarrar y agarrar. Compré un montón de cosas y súper baratas. Así que les recomiendo que se vayan a Walmart y vayan a ver todas las cosas que hay porque se van a sorprender. Ahora vamos a ir a ver otra casa y luego tenemos que comprar las cadenas para el carro. y ya ir a bañarnos, a aprontarnos para ir a hacer la cena de esta noche para Año Nuevo. Papá, no. No. No te vas así. ¿Qué vas haciendo? Payaso. Ok, esta va a ser el número de la tarjeta que está ahí. Mi abuela escogió una tarjeta que está acá abajo. El corazón, así que va a ser el seis del corazón. La tarjeta que ya. La carta que vos elegiste. A ver, mírala. ¿Mostra la cámara? A ver, hácelo a mí. Seis de corazón. Hácelo a mí. No. Guay. O sea, ya una vez. Uy, Más, si estás ahí abajo, me parece que era la lula. ¿Se ven la tarjeta? Ajá. Carta, no tarjeta. No la... estaba muy fuerte. Carta, vení, papá, vení, vamos a mirar. Vamos a chusmear, vamos a chusmear. Vamos a chusmear, ¿qué vamos a hacer? Vamos a chusmear. Mira, mira, elegí una carta. Mira, mira lo que está haciendo el tío. Vamos a elegir una carta, vamos a ver. Así se aligua. Amo. Ok. Mi papá. Wow. Hasta Maguito te salió. Ya podés ir a Las Vegas. Y lo queríamos tirar. ¿Qué carnes es este? ¿Cómo? ¿Te digo? No, la mano no. A ver que te doy un tapuñito acá, que molesta este tapuñito. Bueno, no querés, embromate. Cuidado, mamá. El dos. Muy bien, limpiáte la boquita. Caca. Ajá, caca. ¿El tres? No. No. No lograste lo que vos querías conmigo. Bueno, andártelo a la barra. He's watching it somewhere. ¿De dónde la está viendo? En el vaso. No, la dobla. ¿La A? No. Si no la dobla después. ¿Ah? La cuba. Eso se da en cuero. You're a ****. Oops, sorry. I'm vlogging. A ver, yo quiero ver. A ver si la hago así. Hi, Maggi. No filmaste nada hoy. ¿Sí? Nada filmaste. Nada, la comida. ¿Y si llegué tarde? Nada de comida, nada. Nada. No es costre, nada. No vamos. ¿Tomamos café? Bueno. Mi papá rompió una cucharita. ¿No? Tía. No te voy a poner el Facebook para que tu tía lo vea. Tía, mi papá acaba de romper una cucharita. No, ya se veía que la copia. Así que si le querés mandar otra cucharita. No hay problema, recibimos a la próxima. ¿Qué manda con extras? Espera. Y de cena comimos niños envueltos. Que, por cierto... Que tiene récord en el internet. Tiene récord. Oh, sí. Tiene récord en el internet. Creo que ya... ¿Cuántos, Oscar? Dos mil. Dos mil y algo de views. Así que voy a dejar el link abajo por si quieren ver ese video. Es cuando mi mamá lo cocinó conmigo. Yo cocinó. Y sí, ahora estamos esperando que sean las doce. Vamos a jugar uno. Y de postre mi mamá hizo... ¿Qué hizo? Huevos fritos. Huevos fritos. Luego le muestro una foto de cómo son. O el video. O la receta. También mi abuela con Lourdes hicieron ponche. No hay, papi. ¿Dónde está? Jessica. Oye, se lo... Bueno, eso quedó. Jessica. Pero hicieron una ojota. Pasa. Y ahora estamos esperando el año nuevo. Woof, 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 woof. Pero estamos buscando en YouTube un countdown. Un countdown, pero no hay. ¿Un qué? Un countdown. Oh, hay que ser. No, it's fine. ¿Qué? ¿Qué tiempo tienes? ¿Cómo harías el tiempo? Como 10. Como 10. Y ya tenemos nuestras uvas, 12 uvas, 12 uvas. Uvas. Te las tengo que comer. Me la voy a comer. Te lees que comer las uvas. Son 12 uvas. Oh, wow. Sí, para que tengan suerte todos los meses del año. Ah, bueno. Acá me las comió lo he... Uvas. Pero le decía a mi mamá de que se necesita dar con el ramachete o no sé qué. ¿Cómo se dice esto? Igual que se ve la caca para que te... Oh, my God. No puede comprar la caca con la uva. Porque el héroe no puede comer tampoco. Porque la caca es café y uva. No, a él no le hace alergia. Es piqui piqui. Uva, uva, uva. Mira la que nos sirve. Oh, ya andó. Andó, andó. 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 Hacía el huevo. Hacía el huevo como el... Sí, la que nos sirve. Oh, y también les quería decir de que mi hermano ahora hace cosas con madera. A ver, Luciano, trae tu obra de arte. Y vamos a hacer un giveaway. Patrocinado por Chano. Así que no olviden de darle like al video por si se quieren ganar una de estas. No en Facebook. No en Facebook, por favor, muchachos. Agarren la onda. No es calificado. Los que hagan like en Facebook están completamente descalificados. Oh, por razón. Pero si no pueden hacer like en Facebook. ¿Really, mom? Sí, hija. Porque cuando lo quiero hacer en YouTube, me hagan nada. Ya te dije. Voy a hacer un video explicando cómo se hace like en YouTube. Pero bueno, estas son las cucharitas que hizo mi hermano. A ver dónde está la muestra. From scratch. Vamos a voltear estas. Mi hermano está haciendo diferente... Es para el café. Diferentes estilos. Pero sí, queríamos... ¿Cómo se dice? Hacer un giveaway y regalarlo. Pero asegúrense de darles like al video. Y hacerlo share con sus amigos, familiares, para que nos conozcan. Y en el 2015 tengamos más suscriptores. Y salgamos en la aplicación de Luciano. ¿En la qué? En tu aplicación. Ya falta. ¿Qué? Nada. ¿Amenes? Segundos. ¡Falta un minuto! 59. No, 40... 59. 45. Hold on. ¿Qué? Ah, no la pide. Comió un montón. Comió un montón. Comió yo un montón. No. Ahí está la aplicación. 3, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No lo presten a mi mamá porque explota Baby, happy new year Pero sabe que es como dice más bajita No lo sé, pero está bien ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Happy new year Happy new year ¿No te tienes mucha suerte que se me casas este año? No Eso es suerte Eso es suerte Yo soy padrino Happy new year ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Das está bien? No, 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 no Happy new year Bueno, cheers ¿Me vas a dar un saludo? Oh, mi papa, mi papa, mi papa My papa Mimm Fuerte Se durmió Maxi, te dormiste Pobrecito Ya no aguanto Uy, ya va a ser la una Faltan 15 minutos para la una Y hasta apenas se duerme Pobrecito Pero ya estamos acomodando todo para irnos A casita y a dormir Y mañana a dormir hasta tarde Si Maxi nos deja Si Maxi nos deja Pero sí Voy a acomodar Y nos vemos en casa ¡Yay! ¡2015! Estoy muy muy contenta La pasamos súper bien Me espero que ustedes también Con sus familiares Y que hayan tenido O hayan puesto muchísimas resoluciones Para el 2015 Pero no olviden de cumplirlas Y si no se puede Intenten Solamente con el intento O tratando Es que se logran las cosas Y es como yo siempre Le dije a mi hermano Y a mi papá Y a Oscar De que Nuestro canal ahora está chiquito No tenemos muchos suscriptores Pero con los que tenemos Nos hacen muy muy feliz Saber de que todos los días O cuando alguien se suscribe Le estoy marcando a Oscar Le digo ¡Oscar ya tenemos otro suscriptor! Pero sí Es una meta que yo me puse Para este año De Tratar de hacer los videos mejor Más alegres Más interesantes Nomás que a veces se me hace Muy difícil lograrlo Solamente Por el simple hecho De que trabajo Trabajo ocho horas Y ocho horas de mi día Son en la oficina Y la verdad Ahí no puedo filmar Pero ya saliendo Usualmente hacemos siempre lo mismo Que es Recoger a Oscar Ir a la tienda O quedarnos en casa Por eso es que a veces Unos videos salen cortos O muy repetitivos Pero en realidad Es nuestra vida Y más que nada Como dije En mi primer vlog Lo quería hacer por Maxi Para que en un futuro Él viera Cómo fue creciendo Las cosas que le hicimos Las cosas que hizo Pero en fin Fue un año muy muy bonito Con Cosas buenas Cosas malas Cosas que nos enseñaron A ser mejor Y espero que este año Sea aún mucho mejor Con más sorpresas Más alegría Tal vez tengamos tristezas Pero Es como todo Uno tiene tristezas Pero también aprende de ellas Para ser mejor persona Para valorar Lo que uno tiene Que a veces Lo material No es nada Pero Espero que este 2014 Este lleno de salud Amor Alegría Y ya Todo el resto Viene extra Pero Muchísimas gracias Por haber hecho El 2014 Un año inolvidable Porque Como quien dice Es cuando empezamos Nuestros primeros vlogs Pero Si Ahora Estoy segura Que este 2015 Van a venir Muchísimas cosas mejores Para Tanto como para nosotros Como para ustedes Siempre tengan en La cabeza Todo positivo Todo Bueno Porque es como me dice Oscar La ley de atracción Si uno se dice Ay A mi me va a ir mal No voy a adelgazar Y este y lo otro Eso va a pasar Pero Si se ponen en la cabeza De que si lo pueden lograr De que si van a perder peso De que si van a lograr Ese trabajo De que No sé X cosas Que ustedes quieran hacer Si se puede Solamente tengan La mente positiva Y ya verán Que lo van a lograr Pero bueno Los dejo Con el wiri wiri Mil gracias Otra vez A todos Desde esta cámara Hasta donde se encuentren Les mando Un abrazote de oso A mis familiares Que me están viendo Desde muy 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 lejos Argentina México Arkansas Donde quieran que estén En Sudáfrica En Houston Donde quieran que estén Un abrazo muy fuerte Los amo Los extraño Y espero que Algún día Nos podamos juntar Todos Y hacer una gran fiesta Para despedir Tal vez El 2015 Pero bueno No me adelanto A los hechos Desde ahora Les digo Gracias Otra vez Que tengan Una hermosa noche Un hermoso Inicio De 2015 Y si les va mal Párense Y lo vuelven a hacer Porque Así es como es la vida Pero sí No olviden de darles Like Suscribirse Al canal Si no lo han hecho Para ver videos más Nuestros Es gratis Compartan el video A sus amigos Familiares Para que nos conozcan Y se suscriban Y así vaya creciendo Más esta comunidad Hispana De bloggers Pero bueno Gracias otra vez Y nos vemos mañana Bye